Hoy es miércoles 31 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En ataque sicarial, una joven de 25 años fue herida con arma de fuego a la altura del hombro. El hecho se registró la noche de este martes en el barrio Garupal de Valledupar. La mujer que fue identificada como Kathleen Yulide Sierra Reales le manifestó a las autoridades que se encontraba en su vivienda, momento en el que dos hombres la llamaron por su nombre y le propinaron una herida. El delincuente conocido como el monstruo de Becerril, identificado como Máximo Mendoza Veleño, continuará preso en la Tramacúa. El juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías, negó las pretensiones de la defensa de dejarlo en libertad por vencimiento de términos. Tenemos que en efecto hay que descontar por maniobras del acusado y su defensor, o mejor, fracaso por no asistencia, actividad de la defensa entendida como que no dejó o que no ha permitido el normal trámite del proceso. Hoy me llevo la sorpresa que estaba durmiendo y la electrificadora Afinia se me violó, violó mi reja, metieron la reja, metieron una escalera y están en la parte de arriba. Una vez más, denunciaron a Afinia por un supuesto mal procedimiento al interior de una vivienda aquí en Valledupar. Y aparte de eso, el señor viene con gafas, con la cara cubierta, para ver, no se identifica, no muestra un carnet. Por denunciar los constantes abijeados que se vienen registrando en el municipio de Agustín Podasi, el exsecretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, manifestó a través de redes sociales que ha recibido amenazas. Todo lo que publico en mis redes tiene pruebas, tiene todo lo necesario para poder llevarlo a la ciudadanía y poder también presentarlo ante las autoridades competentes, si así se es necesario. El Congreso de la República eligió a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2022-2026, quienes se encargarán de inspeccionar y regular la actividad electoral en Colombia. Entre ellos está el cesarense Alfonso Campos, quien recientemente ocupó el cargo como director de la unidad de protección en el periodo 2020-2022. A la cárcel fue enviado Juan Carlos Tapia Zúñiga, presuntamente por abusar de una universitaria en Pueblo Bello, Cesar. Los hechos ocurrieron el 11 de enero del año 2021, luego de que el mencionado al parecer abusara de una estudiante de último semestre de licenciaturas y lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. 508 hogares de Valledupar serán beneficiados con gas natural domiciliario. Obviamente, pues nosotros ya dejamos de estar comprando las pimpinas de gas natural, que es bastante costosa para nosotros. El juzgado promiscuo municipal de San Diego ordenó un arresto de ocho días a la gerente de Cajacopi EPS Atlántico por desacato a una orden judicial interpuesta por un joven minusválido, quien fue víctima de un accidente de tránsito y que requiere el reembolso de recursos de sus gastos de rehabilitación. Ellos no tienen voluntad para poder cumplir con lo que se ha venido ordenando por medio del juez. Ayer recibí la noticia donde me quitaron la enfermera, me disminuyeron las terapias de las manos, porque la lesión me afectó mucho las manos. Me quitaron la enfermera, me disminuyeron las terapias, no me han querido entregar los pañales. En un centro de salud falleció un adulto mayor que fue embestido por un vehículo en Valledupar. La víctima fue identificada como Julio César Aguilar Montero, de 72 años. El hecho ocurrió el pasado 19 de agosto en el sector conocido como Parque Los Varaos. La institución educativa Nelson Mandela en Valledupar está siendo objeto de vándalos y delincuentes que están ocasionando daños a la infraestructura, poniendo en riesgo a la población estudiantil. Al sur del César, un hombre fue capturado presuntamente por portar tres armas de fuego tipo fusil de manera ilegal. La persona capturada fue identificada como Jeremías Gil Serrano, de 35 años. El centro comercial Mayales Plaza recibió el reconocimiento de desempeño ambiental Oro. Mayales Plaza inició un camino hacia la sostenibilidad con la implementación de prácticas ecoamigables, en disminución y control de los caudales de agua en nuestras zonas de baños, reducción del uso de energía y aprovechamiento de luz natural, pedagogía en cuanto a la separación de los residuos. En delicado estado de salud, continúa un menor de edad que resultó herido en un accidente de tránsito registrado en inmediaciones a la organización Lorenzo Morales de Valledupar. El menor que conducía la motocicleta en compañía de su padre chocó contra una volqueta, al parecer, luego de que el conductor de esta realizara un cruce indebido. ¡Gracias!